bueno amigos el día de hoy junto con felipe 101 con el sneaker blog hicimos una junta con varios amigos que también son parte de esta cultura y contratamos un fotógrafo hicimos una sesión durante la semana vamos a estar subiendo las fotos tanto en el sneaker blog como en 101 y en tumblr también y la verdad nos gustó mucho su trabajo es responsable es muy amigable es simpático lindo y ahí vamos a estar conversando con él para darle su contacto para que él pueda para que para que se puedan contactar con él bueno estamos con el fotógrafo que contratamos cuéntanos en qué te especializa en tu trabajo fotografía hago foto urbana más que nada su azotea parque y trato de generalmente de usar vocales fijas con gran apertura para formar un buen bokeh dime quién se les puede agregar a estas fotos para darle un valor especial me refiero a los accesorios que tú le puedes dar a las fotos como nos mostrastras bombas de humo uso generalmente más que nada ahora voy a empezar a usar constantemente bengala más que nada eso para darle como otro efecto y toque de diferencia un valor especial al trabajo que tú haces sí bueno lo otro quería darte a conocer entonces tus redes sociales ya no tu whatsapp para que la gente te pueda contactar y contratarte bueno preguntarte los precios me puedes seguir en instagram como rupscamp guión bajo también puedes buscar mi trabajo en hashtag rupscamp también el whatsapp lo van a dejar la descripción y eso más que nada por donde vemos y bueno ahora vamos también a las vidas original vamos a ver qué cosas hay dentro de este tindro aquí puedo ver la colección que compré de gmail bolera, albate, aquí puedo ver la parte chucha, la verdad está muy bonita aquí puedo ver la colección de gong si me equivoco de una docena colerón es de los normales lo típico de adidas colera aquí vamos a ver las tulas la verdad es que yo lo encuentro muy bonito bastante fino a un precio de 100.000 pesos también están las chagas y los mochilas 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 y todos nuestros amigos la mayoría con adidas ahora vamos a encontrar están smith superstar superstar adidas dragon ahora también podemos encontrar la de stan smith con boost la verdad un par bien bonito bien bonito bueno la innovación preocuparon de agregarle boost también a la de stan smith aquí otras tubulas en el medio de guay y aquí podemos ver que pusieron en vitrina la mayoría de la colección de adidas equipment ya que el resto se supone que ya se agoto como la 93,7 la advanced seguimos con la RF con boost 120.000 pesos la única DB que quedan son la DB PK la verdad bien bonita de buen material y la verdad ha emocionado mucho de lo que ya habíamos visto bueno volvimos a ver a nuestro amigo Paul que nos trae su Yeezy Dr. Double Dummy 7 su mochila Supreme su mochila Supreme ahora entramos a la tienda Nike Glow y venimos a ver que hay de nuevo después de este tiempo podemos ver que lanzó la elección de la Air Max 90 en Lightning aquí vamos a ver color Infra Red la verdad es un material bastante bueno es muy cómodo y bonita también hay muchos color wey aquí como blanca con negro todas las colecciones de ropa aquí están las Air Force One la Ultra Porsche en 90.000 pesos en dos color wey aquí vamos a encontrar una Air Force One Low con una textura como safari la verdad está muy pero muy bonita la verdad está muy pero muy bonita es muy bonita es un rey es un rey Y luego ver al max 1, fly no, que nada más. Y luego encontrar las dos, fly no. Y luego encontrar un par de... La verdad es bien bonito Pero cada uno con blanco y lentamente Bien bonito Y de aquí vamos contra Jordan Y el debate que tuvimos otra vez fue entre esta y la izquierda Y ahora ganamos una vez O.G Creo que el blanco Y de aquí Ahí en la que uno Empresan a hacer rodamientos También están en la guerra en 31 Tres coros muy distintos Este ya Blackjack 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 Borrisson Me parece uno Borrisson Aquí la Azul Que es un Ice Drop Que una de las que no tienen con el alimento Es una de las que se han visto La verdad es bien bonita La verdad es bien bonita La verdad es bien bonita La prensa es deокar Mi parte de mi Otra así La verdad es bien bonita La verdad es bien bonita Una vez que lo llevas con mi터 Y la verdad es bien bonita Gracias por ver el video.